... Estamos en el Parque de la Independencia, en Rosario, donde Newells recibía a Huracán. Un Newells revitalizado por algunas buenas actuaciones y mejores resultados. Le dieron algo de tranquilidad al cuestionado Chocho Leopoldo. Y Miguel Brindisi y su victoria frente a Independiente el último fin de semana, pero defendió muy mal Huracán. Y ya de arranque nomás, le pitan penal de Lobos a Pavlovich. A los 9 minutos, el árbitro fue Ángel Sánchez y el propio Nicolás Pavlovich de derecha. Fuerte arriba, le daba la ventaja a la lepra. 1 a 0 a los 9 minutos. A partir de aquí Huracán comenzó a defender como hace habitualmente desde que Miguel Brindisi lo entrena. Achicando casi hasta la mitad de la cancha. Vean lo que sucede. Tienen que volver todos corriendo mirándole el número y generalmente las definiciones de los rivales. Aquí el gol de Pavlovich tras el toque de Saldaña, el desborde de Rosales. Y Nicolás Pavlovich iban 18 minutos y marca el segundo gol de Newells. Esta tendencia defensiva de Huracán lo puede llegar a complicar. Saldaña otra vez, levanta la mano, le queda a Rosales. Tercer gol de Newells. Esta vez el achique no fue tan lejos, es cierto, fue en la línea del área grande. Pero Rosales tuvo todo el tiempo para elegir el palo. Por adentro venía Pavlovich. 24 minutos, 3 a 0 ganaba Newells. Eran todos aplausos en el parque. Centro de Luis González. Saltan, peinan. Le va a quedar a Wuhan que mete un golazo. En realidad no estoy del todo convencido que haya querido bombear la segundo palo y ponerla en el ángulo. Pero evidentemente es un gol espectacular el del Wuhan. Allí la clava por detrás de Luque. 1-3 Huracán cuando se jugaban 39. Pero la esperanza duró muy poco. Porque a los 40 otra vez se la dejaron maniobrar, manejar a Larry Saldaña. Pelota abierta hacia la izquierda Gretsch. El centro gol de Pavlovich. Nicolás Pavlovich en su tarde. Rosarina llena de gol. Entrando solo por el medio para concretar el cuarto tanto de Newells. Segundo tiempo ya. Wuhan que abre la pelota para Darley Soto. El paraguayo mete el centro. Por detrás Fernández la tira muy lejos cuando entraba por el segundo palo. Roba Crosa. Por al medio Saldaña solo. Le pega mal. Mordido. No le alcanza a dar bien la pelota. Venía presionado también. Y a la carrera. 39. Más esperanza para el globo. Centro de Wuhan. El gol es de Manuel Villa. Uno de los chicos que está promoviendo Brindisi. Allí en centro de Wuhan. Se queda Luque. Pensó que iba a cabecear Derley Soto en el primer palo. Y por detrás Villa marca el 2-4. Pero será 2-5. O 5-2. Porque Guillermo Marino tomó una pelota que peinó Higiena. Y en el minuto 45 da la cifra final al partido. El resultado 5-2. Newells ganó cómodamente en el parque. Huracán sigue penando en el fondo. Hicimos un gran primer tiempo. Hubo relación con otros partidos. Lo que sí, no habíamos realizado un volumen de juego tan importante. En este caso de local, ¿no? Pero muy conforme con el rendimiento del equipo. Es la antítesis de lo que fuimos el domingo pasado. El domingo pasado jugamos un muy buen partido. Convertimos rápido. Esta vez recibimos goles rápido. Y nos desarticulamos totalmente. Y quedamos expuestos al rival. Y nos desarticulamos.